Bien, vamos a empezar con el bloque de oportunidades y desafíos para la implementación de la educación ambiental desde una perspectiva integral. Entrando en esta materia, este bloque se abordará con la presentación de una congresista de la República, quien compartirá sus perspectivas desde el rol del Poder Legislativo. Invitamos entonces a pasar al estrado de honor a Ruth Luque. Ella es congresista de la República para el periodo 2021-2026. Además, es la presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología para el periodo 23-24. Ruth es abogada, egresada de la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco, especializada en temas de derechos humanos. Trabajó ella por 12 años en provincias altas del Cusco, entre ellas Espinar, Chumbivircas, Canas y Canches, defendiendo varios casos vinculados a violaciones de derechos humanos y la criminalización de la protesta social. También ocupó el cargo de asesora y directora ejecutiva de derechos humanos sin fronteras. Este importante bloque estará bajo la dirección de Grover Pango, consejero del Consejo Nacional de Educación, quien con su experiencia y conocimiento facilitará un diálogo enriquecedor y profundo. Grover es profesor de Humanidades por la Universidad Enrique Guzmán Iballe, La Cantuta. Grover cuenta con estudios de alta dirección y planeamiento estratégico en Venezuela, Costa Rica, España y Chile. Él ha sido profesor de aula, director de estudios. Además, fue electo alcalde y congresista diputado por la región de Tangna. Fue designado ministro de Educación para el periodo 1985-1987. También se desempeñó como secretario de descentralización y asesor de la presidencia del Consejo de Ministros. En el periodo de 2007 al 2011, ha integrado los directorios del IPEVA y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, el CEPLAN. Ha sido profesor invitado del Instituto de Gobierno de la Gestión Pública en la Universidad San Martín de Porres. Es socio fundador de Foro Educativo y consultor independiente. Autor de varios títulos sobre educación, gobiernos locales, literatura e historia regional. Además, ha recibido las palmas magisteriales en el grado de Amauta. Bienvenido también, Grover. Adelante para la conducción de esta secuencia. Muchísimas gracias. Congresista, bienvenida una vez más. Tenemos la inmensa satisfacción de contar con usted porque el auditorio comprende y los organizadores sentimos, como Consejo Nacional de Educación, que resultaba indispensable tener la presencia y la comprensión del Parlamento para lo que venga, porque este es probablemente el punto de partida de algo que tiene que ser de verdad importante para el país. Los aquí asistentes, que vienen de todas partes del territorio congresista, han sido testigos el día de ayer, y han participado activamente, no solamente de las intervenciones que en la mañana se dieron, las reflexiones y las experiencias de otros países y de organismos internacionales, por cierto, sino que en la tarde tuvieron oportunidad de reunirse en grupos para, desde la perspectiva que el Proyecto Educativo Nacional ofrece, tuvieron ocasión de reunirse, repito, en grupos para ir conversando un poco y dejar algunas iniciativas que hace unos minutos la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Educación, hizo conocer al auditorio como una suerte de primeras conclusiones de lo que va ocurriendo en este evento que termina el día de hoy. Su presencia nos pone también en la perspectiva de algo que es necesario para el país, que sea usted la portadora de las preocupaciones de este auditorio, de las preocupaciones del Consejo Nacional de Educación, para que se vea este tema, y no solamente este tema, como algo que nos atañe a todos, que no es un hecho coyuntural o circunstancial, y que necesita la comprensión y el compromiso de quienes nos representan en el primer poder del Estado. Y ha sido usted presentada en sus funciones y en sus antecedentes, quisiera agregar que lamentamos la justificadísima ausencia del presidente de la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales, el presidente del gobierno regional de Arequipa, el señor Rodríguez Sánchez Sánchez, porque ha tenido dificultades que impidieron que aceptar ser parte de este momento para unir, para tener juntos a una congresista y a un representante, máximo representante, de los gobiernos regionales. De eso seguramente vamos a ocuparnos más adelante en el transcurso de esta sesión y la siguiente, que de suyo tiene la presencia de la representación regional, porque todos estamos absolutamente persuadidos que este no es un tema que se queda en una norma o que se queda en un documento que se llama Proyecto Educativo Nacional, es mucho más que eso. Ustedes tienen en la carpeta bastantes materiales, pero hay un lema que aparece como lema que yo quisiera destacar antes de darle a usted la palabra. Dice, todos somos educadores, dice en esta carpeta. No es solo un eslogan, es absolutamente cierto. Todos somos educadores. Hasta la persona que nos vende golosinas en la esquina está haciendo actos educativos con lo que hace o con lo que no hace, o en todo caso los refleja. El hecho de haber visto en el Perú tantas cosas nos permite, nos da autoridad como Consejo Nacional para sentir eso como algo realmente fundamental en la trayectoria de lo que necesitamos hacer en la agenda del Consejo Nacional de Educación. El rol legislativo que hoy acabe es fundamental, el rol de las normas. Pero más allá de la existencia de las normas, lo que importa es que éstas no solamente sean pertinentes, sino que sean compartidas por la población. Dicen que los países anglosajones tienen una tradición realmente impactante, que es hecha, si se da una ley, la ley se cumple, sin dudas ni murmuraciones. No nos inscribimos en ese tipo de cultura, lamentablemente. Entonces lo que necesitamos es conseguir que las normas sean, insisto, pertinentes, pero además sean compartidas, sean entendidas. La persuasión es extremadamente importante, que estemos convencidos de algo. Y eso es lo que estamos tratando de conseguir hoy. Hay que concertar, hay que persuadir, y aquí tenemos niveles desde el Ejecutivo, el Legislativo representado por usted, de los gobiernos regionales, y las alcaldías, los gobiernos locales, cuyo rol, desde mi modesto punto de vista, es importantísimo, porque el primer contacto que tiene el ciudadano con la autoridad, por decirlo de alguna manera, o con la estructura orgánica de una sociedad, es con la que diga, con los alcaldes, con los gobiernos locales, sale de su casa y pisa un territorio cuya responsabilidad es de los alcaldes. Necesitamos que se vea todo esto con una mirada multisectorial e intersectorial. Esto trasciende largamente lo que toque al Ministerio de Educación. Y, finalmente, al cederle la palabra, lo que más creemos que se necesita son convicciones. Más que obligaciones, convicciones. Uno hace las cosas mejor cuando cree en ellas. No porque esté obligado, sino porque cree en ellas. Estimada congresista, dispone usted de 20 minutos que están regulados aquí para que pueda desarrollar la ponencia que con la ciudad estamos esperando. Muchas gracias. Hola, hola. Listo. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy la congresista Ruth Luque, soy cusqueña. En este momento estoy presidiendo la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Ese es el nombre completo de la Comisión. Quiero, en principio, expresar mi saludo por este encuentro que, además, lleva por título priorizar el tema de la agenda ambiental. Un tema que, en un contexto actual, es sumamente imprescindible en nuestro país, sabiendo que somos, además, uno de los países con altísima vulnerabilidad a los efectos del cambio climático y una crisis que, en este momento, se encuentra. Y que, además, es relevante que la educación sea partícipe en este proceso. Y quiero empezar, por favor, con la primera diapositiva, solamente para un poquito recordar sobre qué es la educación ambiental, que, además, yo sé que acá hay maestros, digamos, que están trabajando en este tema. Sí, mejor, por favor. Por favor, si pueden poner la siguiente diapositiva. Sí, gracias. Solamente para un poquito recordar sobre el tema de educación ambiental, que es un proceso que tiene como objetivo ayudar a las personas a comprender problemas ambientales, desarrollar habilidades, conocimientos necesarios para tomar decisiones sostenibles. Y quiero un poquito remarcar la palabra sostenible, porque muchas veces, digamos, no solamente pasa en los temas educativos, pasa en el país de manera permanente, que a veces siempre se quiere empezar de cero. Hay una recurrencia, no es cierto, a creer que lo que se ha avanzado, o lo poco que se ha avanzado, hay que cambiar y hay que empezar de cero. Y, en realidad, en el tema ambiental, se insiste mucho en la parte de sostenibilidad, porque aquí hay un conjunto de decisiones políticas que requieren, precisamente, hacer que todas las decisiones que tomen los actores sociales, los actores políticos, tengan esta característica de sostenibilidad. ¿Y por qué necesitamos una educación ambiental? Miren, en este contexto, la educación ambiental se hace sumamente importante, no solamente para garantizar ese desarrollo sostenible, sino además porque necesitamos satisfacer un conjunto de necesidades, no sólo para ahora, sino para el futuro. Hoy, en medio de esta crisis climática, está en juego el futuro, el futuro del país, el futuro de comunidades andinas, amazónicas, de pueblos indígenas, de pueblos que están muchas veces en situaciones de extrema pobreza, con cero presencia del Estado, cero presencia del Estado. Y hoy, a raíz de esta crisis climática, con ríos contaminados, con un conjunto de situaciones que están impactando en la vida de las personas, no basta solamente que se tomen cambios, digamos, para mejorar temas de remediación ambiental y otros que son necesarios, sino además, precisamente, que la educación ambiental cobre un rol fundamental en la sociedad. Y precisamente, la educación ambiental, digamos, está establecida en dos ejes importantes, uno sobre la Ley General del Ambiente, que establece que la educación ambiental es un derecho fundamental y un deber de todos los peruanos. También está en la Política Nacional del Ambiente, al 2030, que establece que, precisamente, uno de sus objetivos estratégicos para promover esta educación ambiental es el desarrollo sostenible. Entonces, no estamos hablando de algo nuevo, sino algo que ya, como Estado, hemos reafirmado y que está, precisamente, en nuestra Ley General del Ambiente, que no solamente obliga esto hacia un ministerio en particular, que es el Ministerio del Ambiente, no es cierto en algunos casos, sino también a todos los otros sectores. Y, de hecho, en el marco de esta crisis de cambio climático que tenemos, tenemos, además, una estrategia de cambio climático al 2050, que, de hecho, obliga a todos los sectores, en general, cumplir un conjunto de metas, un conjunto de metas que, lamentablemente, no estamos haciendo aún una labor de fiscalización. Lo digo también porque recién cuando hemos asumido la presidencia de la Comisión de Pueblos Andinos, hemos empezado a solicitar información y descargos de varias entidades para saber qué están haciendo para cumplir este conjunto de metas que nosotros, como país, nos hemos trazado y que, de hecho, ahora en la COF-28, que se va a desarrollar ahorita, ¿no es cierto?, a inicios de diciembre, el Estado también tiene que responder cuáles son los compromisos que hemos asumido y qué nuevos desafíos necesitamos asumir de manera global. Y, precisamente, en este tema de la educación ambiental, el Plan Nacional de Educación, digamos, tiene que establecer un conjunto de acciones específicas y concretas y es en esa ruta que necesitamos avanzar. Y una de las cosas que me parece importante, digamos, entre los avances en materia de gestión pública, educación ambiental, es que, por ejemplo, ha habido un trabajo fundamental para incorporar el enfoque ambiental en la currícula. De hecho, el Ministerio de Educación ha incorporado este enfoque en todos los niveles educativos. Sobre este tema, habría que preguntar, digamos, cuánto, ¿no es cierto?, de este enfoque ambiental recoge, además, una perspectiva intercultural. En nuestro país es difícil, digamos, no hablar de la interculturalidad, sabiendo que somos un país, digamos, con tantas culturas, con tantos pueblos indígenas, donde, además, se necesita, digamos, dialogar de manera común con los pueblos originarios. Yo hace poco, hace algunos meses, hemos estado, por ejemplo, en la zona de Nieva, de Cóndor Canqui, y ahí necesitamos un conjunto de tareas conjuntas para no solamente recoger una perspectiva necesaria que ya el Estado ha afirmado, sino también recoger la perspectiva de los pueblos indígenas que hoy, digamos, reclaman también un espacio de participación legítima en espacios, digamos, para ser escuchados, pero también para que estas necesidades con una perspectiva cultural se puedan entender. Entonces, el enfoque ambiental necesita también recoger esta perspectiva intercultural y esta pertinencia cultural que tanto se habla, que no es solamente, digamos, recoger tradiciones, sino también, desde mi punto de vista, recoger los saberes ancestrales, recoger las prácticas, y, por supuesto, en el marco de ese diálogo intercultural, también establecer acuerdos de que prácticas culturales, a veces, también pueden ser perjudiciales o pueden no ser prácticas que ya necesitamos realizarlas, pero eso necesita un diálogo intercultural. Lo segundo es el tema de la formación. Yo creo que aquí, digamos, tanto el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Educación, han realizado un conjunto de programas de formación. Creo que espacios como estos permiten, además, ratificar que eso se necesita, además, con mayor intensidad. No solamente para quienes tienen la tarea y el inmenso reto de seguir educándonos, ¿cierto?, y educándonos, sino también que esta educación pueda ser volcada a toda la sociedad. Como decían, digamos, este no es solo un deber de maestros, de profesores, de directores, es una tarea de todos, es una obligación de toda la ciudadanía y el reto es cómo hacemos que esta formación, digamos, comprometa a todos los peruanos y peruanas. Quiero, además, destacar, digamos, que creo que es importante relevar que hay un conjunto de materiales educativos, digamos, además, promoción de participación ciudadana. Digamos, creo que en varias regiones se ha fomentado durante todos estos años muchísimo la participación ciudadana a través de los consejos regionales, por ejemplo, a través de los CAM, no es cierto, se ha producido, digamos, un conjunto de ciudadanía ambiental que es sumamente importante, pero además aquí, digamos, a raíz precisamente de la pandemia, hemos sufrido como una especie de hueco. No sé si ustedes sienten esto, pero la pandemia ha generado también un conjunto de retrocesos y paralizaciones en las acciones que desde el Estado se habían asumido. De hecho, este encuentro que ustedes desarrollan lo hacen casi después de cuatro años. No es cierto, cuatro años que logran encontrarse. Y en muchos lugares del país, lamentablemente, la pandemia, además de haber evidenciado las profundas carencias que tenemos como Estado, también ha generado un conjunto de limitaciones para avanzar en varias tareas que tenemos y especialmente en estos temas. Hoy, en muchos lugares, estos espacios participativos donde se congregan autoridades del Estado, ciudadanía, recién se están volviendo a reagrupar. Y de todas maneras, así reconozcamos que la virtualidad es un instrumento fundamental. Creo que jamás la presencialidad y el diálogo cercano y directo no va a poder reemplazar. No es cierto, cuando necesitamos hablar cara a cara con nuestras autoridades, muchas veces incluso resolver los problemas, digamos, en los espacios donde necesitamos dialogar y resolvernos acorde a las realidades. Entonces, esta es una necesidad importante. Hoy tenemos miles de espacios de participación. Hace poco, cuando estaba en mi región, una dirigente me decía, congresista me dice, yo participo en cinco espacios. Y eso es algo que también necesitamos reflexionar. No es cierto, la participación ciudadana, muy bien, la vigilancia ciudadana, muy bien, hay que fortalecerla. Pero también necesitamos, digamos, como estos espacios, no es cierto, permiten también la presencia de nuevos actores, permite la presencia también de concretizar objetivos concretos que sean acordes a la pertinencia de cada zona, pero también, digamos, que los mismos actores no estén en todos los espacios, porque si no, eso genera un desgaste enorme y a veces la ciudadanía lo siente y los espacios se desgastan. Entonces, en ese marco, hay algunos desafíos que me gustaría comentar, digamos, con relación al tema de la educación ambiental. Una primera, nosotros estamos en este momento en el Congreso de la República debatiendo el tema del presupuesto público. En noviembre, nosotros debemos aprobar el presupuesto del 2024. Y después de eso, vamos a aprobar los famosos créditos suplementarios. Hoy, ustedes deben saber que hay un conjunto de demandas sociales. Paralizaciones, nuestros docentes universitarios, además, están en una huelga indefinida. Se ha anunciado la huelga de profesionales de salud que están pidiendo recategorización. Los maestros, digamos, de años anteriores, han exigido legítimamente el pago de un conjunto de derechos que hemos ido avanzando poco a poco, pero termina siendo insuficiente. Y tenemos, además, problemas, fíjense, en el tema ambiental que son enormes que voy a mencionar. Hoy, por ejemplo, este año, hemos triplicado en el país la presencia de incendios forestales. Triplicado. Imagínense, en la región de Apurímac, por ejemplo, tuvimos este año la muerte de casi, de seis hermanos que, curiosamente, que lamentablemente, digamos, muchas veces las comunidades se enfrentan. La pregunta es por qué la presencia de estos incendios forestales ahora con muchísima mayor intensidad. Segundo, hoy tenemos una mayor contaminación en nuestros ríos. Ya no solamente, digamos, la contaminación, digamos, se ve algo lejana, no es cierto. Aquí, por ejemplo, en Lima, las principales cuencas también están contaminadas. Junto con eso, tenemos una situación de escasez hídrica. No es que no solamente el agua ya no hay, sino que el agua no se está distribuyendo como tiene que ser. Entonces, están ingresando temas en debate, como por ejemplo el tema de la justicia hídrica, de cómo en un contexto de esta naturaleza necesitamos distribuir de mejor manera el recurso hídrico. Lo destinamos para la actividad extractiva, la agricultura, la subsistencia humana. Son preguntas que son necesarias en un escenario de esta naturaleza empezar a preguntarnos y que son parte precisamente del debate de educación ambiental. ¿No es cierto? Entonces, toda esta composición de complejidad, de, digamos, de elementos complejos exige recursos, recursos económicos. ¿Y cuánto es el recurso que se está destinando? Les cuento que en el tema de incendios forestales ni siquiera llega al 1% en el presupuesto. Frente a la gravedad que hoy tenemos donde se están triplicando. ¿Cuánto se está destinando, por ejemplo, para garantizar el tema de educación ambiental, salud, salud a personas afectadas con metales pesados, sustancias tóxicas en el país? que no son 100 personas. Estamos hablando de un poco más de más de casi más de un millón de personas en el país que están en 17 regiones con grave contaminación por metales pesados. ¿Cuánto? Casi nada. Ni siquiera llega, no pasa, digamos, del 2% del presupuesto. Entonces, un problema, digamos, un desafío enorme es el tema del presupuesto. ¿Cómo afrontamos estos problemas si no se logra visibilizar en el presupuesto abordar estos problemas? Y junto con eso hay un tema que es sumamente importante que es el tema de la descentralización. Hoy, en nuestro país, muchas de las tareas se han ido a los gobiernos regionales. Varias de las tareas. Por ejemplo, en el tema de salud no es cierto y en el tema de educación entiendo que hay algunas competencias que tienen los gobiernos regionales. ¿Cómo le exigimos a los gobiernos regionales si es que en los gobiernos regionales a veces no se encuentra no solamente capacidad en temas, digamos, para abordar y resolver los temas de gestión permanente, sino además no tienen el presupuesto y a veces muchas decisiones dependen además de otros sectores y los proyectos terminan trabándose y además estamos atravesados hay que decirlo por graves situaciones de corrupción. Entonces, este es un desafío enorme que hay que colocarlo en la mesa con la complejidad que se requiere para empezar a sincerar cuánto necesitamos y cuánto sí se necesita garantizar que los gobiernos regionales sí tomen decisiones autónomas acordes y en diálogo con los actores sociales. La siguiente diapositiva, por favor. Pero además hay un tema que necesitamos abordar que es este tema de la percepción negativa. Fíjense que a raíz de esta situación que estamos viviendo muchos de los sectores creen que este es un tema que no, que puede esperar, ¿no es cierto? Y ahí se suma lamentablemente sectores digamos que creen que digamos no ven como un tema tangible, igual que el cemento, ¿no es cierto? Que a veces es algo concreto que se aprecia porque esto lamentablemente son cambios de largo plazo, no son cambios que se sienten para el día de mañana, son procesos de largo data. Por eso bien me hacían mención cuando vine aquí a la reunión que necesitamos propuestas y estrategias que se sostengan en el tiempo, pero además que las nuevas autoridades no vengan y lo cambien, sino permitan garantizar esa ruta de trabajo a largo plazo. Y este es un tema fundamental y este es un tema que lamentablemente hay que decirlo públicamente, los actores políticos tenemos una enorme responsabilidad en los retrocesos que se han ido generando. No logramos generar acuerdos mínimos políticos desde los partidos políticos, no es cierto cuando engramosamos a un contexto electoral pareciera que cada uno digamos va a plantear digamos una propuesta más novedosa que la otra, entonces como país necesitamos acuerdos mínimos y en este tema se requiere. Se requiere desde el presupuesto, se requiere desde mejorar y fortalecer recursos humanos que son necesarios en todas partes del país y necesitamos digamos trabajar a largo plazo para evitar que precisamente hayan sectores que crean que este no es un tema donde hay que invertir no solamente en presupuesto sino también en recursos que son fundamentales. Siguiente por favor. Finalmente yo quiero señalar con este tema sobre el tema del Congreso de la República. Miren, nosotros en el Congreso de la República además del tema presupuestal que vamos a aprobar hay un conjunto de iniciativas legislativas ustedes saben que tenemos tres funciones legislar, representar, fiscalizar hay varias iniciativas legislativas en este tema no necesariamente focalizadas al tema ambiental pero hay propuestas por ejemplo que están planteando un mayor incentivo y participación del sector privado y que creo que también es importante reflexionar sobre la participación privada a raíz de este contexto gravísimo que estamos viviendo en otros países incluso se está discutiendo sobre el tema de responsabilidades corporativas sobre cuánto el sector privado no es cierto que además tiene una participación en los recursos los recursos está presente etcétera cuál es el rol que tiene que tener o acaso todo tiene que depositar en el Estado porque muchas veces los problemas y los impactos de lo que no se hace los tiene que resolver el Estado y el Estado termina queriendo hacer todo y a veces no se hace nada entonces cuál es el nivel de responsabilidad de las empresas y este es un tema importante también el tema de educación ambiental hay una propuesta por ejemplo en el Congreso de la República que hemos dictaminado desde la Comisión de Pueblos Andinos para que las empresas por ejemplo tengan un mayor nivel de participación en las áreas de conservación nacional donde el Estado pueda hacerle un conjunto de reconocimientos cuando la empresa decide invertir en la remediación o en promover temas de educación ambiental es una propuesta que fue elevada al Pleno tiene un dictamen además de otra comisión que la Comisión de Economía que la Comisión de Economía además le quería agregar un conjunto de incentivos tributarios que desde nuestra perspectiva no correspondía y está ahí pendiente de una segunda votación y estamos digamos un poco peleando que haya un texto que básicamente permita a las empresas tener una participación en estos temas pero que no necesariamente signifique un nuevo incentivo tributario que en este contexto no correspondería y justamente creo que en el Poder Legislativo digamos hace poco hemos aprobado una agenda legislativa y ahí yo quiero aprovechar digamos el espacio donde están aquí digamos representantes además de distintas regiones que son directores etcétera porque sí creo que es fundamental que las regiones dialoguen con los congresistas para que los congresistas sepan que por ejemplo en el tema presupuestal donde tenemos que incidir en los temas ambientales y especialmente en los temas de educación ambiental y son precisamente los actores de las regiones los que pueden suministrar esa realidad política que lamentablemente a veces los congresistas perdemos de perspectiva no es cierto y terminamos abordando temas que a veces no son de alto interés nacional y finalmente en el tema digamos de fiscalización seguimiento nosotros en el Congreso tenemos una comisión especial de cambio climático digamos que es una comisión especial donde se da seguimiento a estos temas desde el lado de la comisión de pueblos estamos trabajando cuando vamos a aprobar algunas iniciativas que han sido presentadas en materia de proyecto de ley por ejemplo una nueva ley de humedales donde además se va a incorporar un artículo que tiene que ver con temas de educación ambiental porque fíjense que el tema de humedales que además es tan importante porque guarda agua no es cierto es un es como un almacenamiento natural para la vida pues en nuestro país no tenemos una ley de humedales y estamos trabajando una ley que esperamos que se apruebe en la siguiente sesión ordinaria donde precisamente estamos incorporando el tema del enfoque de educación ambiental porque necesitamos que los humedales no basta que se proteja por el Estado sino que también que los territorios se conozcan y se valoren como tiene que corresponder entonces es parte de lo que estamos trabajando sabemos que el Congreso tiene una gran responsabilidad en este tema en términos de fiscalización para asegurar que el presupuesto vaya donde tiene que ir pero además en esa tarea necesitamos que actores como ustedes a través de estos espacios tan importantes que dialogan emplacen de manera directa como lo ha como ha estado hace poco también la Ministra de Educación al Congreso de la República para que podamos legislar en el marco de todas las diferencias encontrar puntos comunes que nos permitan asegurar el bienestar colectivo que tanto necesita la ciudadanía con eso quiero cerrar recordando que además al ser un país digamos pluricultural necesitamos que en este debate estén sí o sí presentes voces indígenas educadores que mantengan esta perspectiva que asegure que esta dimensión intercultural esté siempre presente no hay forma de abordar estos problemas si no recogemos esta otra perspectiva que es fundamental para los cambios del país que permitan esta sostenibilidad pero además que permita que la educación ambiental sea una tarea ardua pero que nos obligue de manera corresponsable a todos los actores políticos sociales y especialmente la ciudadanía donde ahí está el enorme desafío muchísimas gracias agradeciéndole a la congresista su exposición queríamos al retirarse antes de retirarse hacerle dos preguntas muy puntuales respecto de su sensibilidad personal sobre lo que se le preguntaría primera de ellas se las voy a mencionar a las dos congresistas usted siente que hay una sensibilidad auténtica y unitaria en el congreso de la república actual para dar una expresión repito unitaria respecto del asunto no solo de la educación ambiental sino de la conciencia ambientalista que el Perú necesita no sería esta no sería este un tema que pudiera darle al congreso la oportunidad de mostrar su preocupación fortalecida y monolítica sobre el asunto y en segundo lugar esto cree usted que hay algo que confabula contra una conciencia ambientalista en el Perú puede haber algo por favor esas dos preguntas muy bien voy a responder de manera muy sincera yo creo que en el congreso de la república si hay creo que para nadie es extraño que hay altos intereses yo les mencionaba de algunas iniciativas importantes que se están impulsando pero fíjense que a la par hay también propuestas que van en contra de estas medidas hace poco por ejemplo hay como cuatro iniciativas legislativas que ya están en el pleno del congreso mañana priorizadas para por ejemplo perpetuar la no inscripción en el registro de mineros informales nosotros el estado ha ampliado casi en cinco oportunidades este registro el famoso REINF y ahora hay iniciativas legislativas que quieren que ya no haya ese registro y eso que significa en la práctica significa por ejemplo que en territorios donde hay minería informal minería ilegal etcétera que además han logrado incorporar en el código penal que no sean sancionados si están en proceso de registro nunca responden por sus responsabilidades ambientales no responden nunca responden y ese es un problema enorme porque a la par que tenemos digamos propuestas políticas interesantes para fortalecer defender el derecho ambiental fomentar la educación ambiental tenemos este conjunto de iniciativas que van en retroceso entonces creo que ese es el principal el principal problema que atravesamos en el Congreso de la República pero que además tiene creo yo una correlación con la falta también de comprensión y de responsabilidad que tienen los partidos políticos los partidos políticos son los que llevan a los candidatos no es cierto y si el partido político no tiene un compromiso claro en estos temas no se hace explícito cuando se generan el tema de las campañas cuando se firman los acuerdos etcétera y no existe una vinculación directa el congresista que llega responde por lo que sea por sus intereses personales por cualquier cosa y no responde por los temas que interesa al país y ese es un problema no de ahora sino de siempre entonces creo que ahí digamos hay un problema enorme digamos que necesitamos resolver que ojalá digamos se lograra espacios de este tipo interpelar pública y políticamente cuál es la obligación que tienen los partidos políticos en esto y cuál es el rol que tiene el congreso yo quiero señalarles que como comisión de pueblos hemos decidido hacer un pleno ambiental este va a ser creo que el primero en toda la historia del congreso estamos acumulando un conjunto de iniciativas buenas de amplio desarrollo de beneficio al país que hoy queremos justo hablarlo con el presidente del congreso de la república para que en la última sesión en noviembre o la primera en diciembre podamos dedicarle toda una mañana a hablar sobre el tema ambiental y ahí que llevemos por nombre un pleno temático ambiental que además en el país se hace necesario no solamente para un poco aprobar algunas propuestas sino para debatir políticamente ¿no es cierto? y contrarrestar y debatir sobre el tema de cuál es la conciencia ambiental que tenemos y cuál es la corresponsabilidad que tenemos nosotros entonces estamos en ese desafío hay un compromiso desde la comisión de plantear ante la mesa directiva que realicemos un pleno ambiental yo animo más bien a este espacio si ustedes tienen propuestas de iniciativas legislativas propuestas que surjan en el marco de este encuentro hacérnoslos llegar porque creo que el canal que tenemos los congresistas es precisamente recoger iniciativas que puedan fortalecer ese trabajo para que rápidamente podamos dictaminarlo en la comisión y podamos tener una propuesta que pueda enriquecer y fortalecer las capacidades que tienen así que ese es un poco el compromiso pero también a la par tenemos pues ese desafío con decisiones que muchas veces van en contra de esta educación ambiental que aspiramos muchas gracias Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!